No caos para Lesslie, bronca número 15 Del Zoom de este lunes, pero puede que no Recuerden que todavía falta el de la gala Así que todavía no hay nada concreto Pero sí, Lesslie le ganó la bronca Así que es finalista Ya veremos como lo vuelvo a repetir Qué pasará en la noche Si logra vencer o Si se irá al Zoom La mayoría quiere que ella se vaya al Zoom Ya que algunos Pues no la quieren dentro de la casa Pero como les voy a mencionar Ya veremos más adelante qué es lo que sucede Bueno, no olviden suscribirse a Casola Recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos